Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la apendicitis. Es una enfermedad quirúrgica muy frecuente en la infancia y se caracteriza por un dolor en la panza del lado derecho del ombligo. Esto se produce por la inflamación del apéndice que termina generando obstrucción en lo que es el intestino y eso lleva a dolor y a la necesidad de una intervención quirúrgica para resolverlo. Este dolor puede arrancar en la boca del estómago y con los días ir descendiendo hacia el lugar que lo caracteriza, que es al lado del ombligo. Se acompaña muchas veces de vómitos y de fiebre. Con lo cual, si tenés un hijo o una hija que empieza con estos síntomas, siempre recomendamos que te acerques a una guardia para que sea evaluado y en caso de ser necesario, confirmar el diagnóstico con una ecografía y realizar la intervención quirúrgica lo antes posible. Dentro de las cirugías que hay, es una cirugía simple, es una cirugía muy frecuente, con lo cual en la mayoría de los lugares uno puede tener acceso a realizarla. Se puede hacer por vía laparoscópica incluso, que es una cirugía que deja cicatrices muy pequeñas y estéticamente luego no se ve una cicatriz grande en la panza. Y los riesgos que conlleva este tipo de cirugía son bastante poco frecuentes, con lo cual pueden estar tranquilos que si su hijo o su hija tiene apendicitis, la cirugía seguramente no tendrá complicaciones. Cualquier duda que le quede con el tema o consulta que me quieran hacer, los invito a que lo hagan en mi cuenta de Instagram, en donde yo intentaré ayudarlos. Muchas gracias.